hola libra bienvenido a tu lectura general del mes de abril 2021 espero que esté muy bien libra yo estoy bien feliz de estar contigo a descubrir tu lectura general entonces sabes muy bien que si no resona contigo visione el vídeo de tu signo ascendente también de tu signo lunar y te recomiendo el colectivo de abril para que conozcas las energías que hay que trabajar para conectarse con ellas durante el mes de abril empecemos libre la lectura para ti el sol luna y ascendente abril 2021 vamos a ver descubriendo tu energía principal el mensaje fuerte para ti libra abril 2021 con los cercanos mayores del tarot de marsella vamos libra por favor cuál es la energía de libra para abril 2021 muchas energías libra necesito una o dos por favor libra y libra abril 2021 y libera signo de aire gracias los enamorados libra es un mes de tomar decisión de escoger un camino ese momento de ver claridad también sobre una indecisión siento indecisión aquí los enamorados puede ser también a nivel sentimental hay que escoger entre dos situaciones dos personas pero es muy general para tu energía colectiva para libre al mes entonces es indecisión y necesidad de escoger entre uno o dos o varios caminos posibles lo bueno de esta carta es que si hay que si hay que decisión que tomarte dicen que hay opciones varias opciones es que tú tienes que ver cuál es la buena para ti libera los caminos entonces se abren cuando hay necesidad de tomar decisión vemos con belín y libera abril 2021 la gracia de saturno entonces me dice para donde uranus no saturno me equivoco siempre con estos dos me confundo no no está turno y la gracia así que algo va a caer encima tuyo que te va a permitir escoger a es una ayuda es un apoyo ok vamos a ver el conéctate con el universo porque se va va a caer la solución la decisión correcta un poquito más de mensaje una nada más esta gracia de limpiar para libera estas dos wow regalos del universo el sol en tus en tus actividades lo que tú haces es lo que tú creas entonces si va a tener la posibilidad de tener el buen camino para que sea la abundancia para ti recibir la abundancia con tus trabajos muy bien muy positivo vamos a sacar tu runa libra un sol luna y ascendente para abrir la runa de libra y tenemos a manas que es el equilibrio te va a gustar mucho esta runa porque te representa equilibrio armonía sabiduría inteligencia recibir un apoyo me parece que es del universo puede ser de personas también y también es un poder mágico que tienes que desarrollar sí entonces cómo te vas a sentir más estable más en línea contigo vas a poner conectar con estas intuición esta sincronización que llegue a tu vida que te va a guiar de una dirección hacia una otra para esta abundancia y algo llega a ti que es un regalo del universo un regalo concreto un regalo de la vida muy bien o tal vez porque ya escogiste decidiste algo entonces todo se abre y recibe la abundancia vemos ahora con el sector de tu trabajo economía actividad proyecto libra para este mes de abril como resonan estos mensajes vamos a ver libra abajo proyecto actividad economía de libra en sol luna y ascendente abril 2021 libra abajo económica ok tienes que tomar una decisión siento aquí sobre cargas cargas de trabajo cargas de responsabilidad cargas de de mucho tiempo de mucho trabajo pesado que abruma tus emociones te pones más bajo con mucha ansiedad sobre ver todo lo que tienes que hacer y entonces por consecuencia un momento de prima de oscuridad de mental confundido ok por estos cargas que sientes en ti momento de tomar decisión para aliviar o para dejar tal vez algunas cosas que puedes hacer para hacer fluir más la evolución y la y la y la el crecimiento o que hacia este equilibrio es sobre tus habilidad es lo que tú sabes hacer o que tienes muchas posibilidades pero hay una necesidad de no hacer todo al mismo tiempo tengo otra vez esa esa ese mensaje puede ser que algunos de usted libera tiene varios trabajos varios proyectos actividad del mismo tiempo y hay que limpiar porque me parezco que hay uno de estos que no te sirve que realmente hace nada más que confundirte ponerte tu mente en malestar ok y tu físico también así que vea lo que tú puedes dejar algo que no es positivo para ti y demás sobre lo que tú estás haciendo es tal vez esa toma decisión que es importante este mes de tomar una decisión sobre este punto el nivel económico hay una decisión tomada de manera positiva para ti entonces no sé si es tu trabajo donde vas a tener más poder de decisión con un incremento salarial no sé si vas a tener una respuesta de un crédito que tú has pedido pero de todo modo hay una una resolución una toma de decisión de ti también puede ser que tú decides de dejar esta esta actividad o esta situación que nada más te bloquea y te hace sentir limitado o es una resolución que tú necesitabas tener para arrancar y ya consigue en la economía realmente algo abundante porque veo que estás al final de un largo largos años de pesados a nivel económico que no se veía a la concretización etcétera esta idea es de espada está al final y tenemos el 8 de oro que me dice que si vas a recortar los frutos de un largo periodo de dar de dar mucha energía a salir adelante este mes vas a poder calmarte cortar con algo hay una realmente las de de espada es una grande comunicación esa grande toma de decisión aunque es algo que te va a permitir al empezar a empezar un nuevo trabajo por las personas que está esperando ese puesto ya lo tienes viene la comunicación que viene el regalo el equilibrio en tu trabajo y por la economía veo que hay un como decir una un alivio en la manera de sentir la economía por tu familia porque ves que viene cada día está llegando de manera un poquito más constante para tu familia y eso es lo que te permite sentir tranquilo vamos a ver con la palabra para ti libera abril 2021 la espiritualidad y la la economía aquí me dice que tal vez hay un pequeño trabajo hacer de tu parte para recibir esa abundancia es reconectarse con ver cómo está tu relación al respecto al dinero creo que aquí tienes que elevar un poco la noción de dinero tal vez no está muy como decía muy alineado con esta energía porque el dinero es una energía nada más entonces hay que trabajar tal vez elevar la energía del dinero y llevar hacia un lado más espiritual y menos más terrenal para que entra esta gracia del universo para tu abundancia una otra palabra no es un montón para ti libera en abril 2021 agua la fluidez a la curación si me parece que más que todo aquí la palabra me dice es un trabajo de ti espiritual para la aceptación que la economía está para acta y para ti de ayer de refluir acepte es una energía si la bloquea si la presión si te preocupes si tienes miedo vas a bloquear que entra que fluya esta energía de la abundancia de la economía entonces las palabras me empujo a decirte tal vez hay un pequeño trabajo interno tuyo para reconectarse con esta relación de energía del dinero con la curar la fluidez pero veo de todo modo que está curando también tu economía durante este mes que dice el oráculo que dice el oráculo de la naturaleza para librar no tengo un sí bueno sí nuevo comienzo de lo que estabas esperando buscando está llegando la comunicación de manera concreta estable estable para empezar es algo que estaba esperando hace mucho tiempo bueno el mensaje del oráculo de la naturaleza está clarísimo estabilidad de armonía tranquilidad lo que estaba buscando hace mucho tiempo llega llega a esa comunicación la claridad sobre una indecisión ok y también te va a permitir esa información de tomarla el camino correcto pero hay algo aquí muy importante que hay algo que ya no te sirve algo de entre tus capacidades que tú haces me parece que hacer algo más que no te sirve entonces tienes que saber tú lo que te rompe la cabeza hay que cortarlo en tus actividades o responsabilidad o o como decir tener un otro punto de vista para pensar de otra manera puede ser lo que vimos con la el dinero tal vez tienes que romper esa visión del dinero que te limita a recibir la abundancia en reconectarse con la fe y la fluidez de esta energía puede ser también vemos en el emocional libra abril 2021 como está tu corazón tus relaciones familia la amistad amorosa amorosa vamos a ver libra el sol luna y ascendente amor divino el universo la gracia realmente vas a recibir algo de alto desde desde arriba pero como un buen libra como un buen libra está la indecisión lo tomo no lo tomo a los enamorados están seguros ok fidelidad una última por favor para ti libra amor de luz compromiso atrás bueno 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 el universo te va a mandar una relación divina con una un amor de luz es algo luminoso es algo puro está la fidelidad es alguien que con quien puedes contar es un amor correspondido con quien puedes proyectarte hacia un compromiso vas a recibir una emoción lo único aquí está esta duda lo tomo o no lo tomo está este regalo cuando viene del cielo y que estamos conectado cuando entendemos que esa es una donación es un regalo entonces si lo tenemos que agarrar porque por algo es por nuestro destino por algo importante en nuestro camino pero vamos a ver pero a veces el mental nos dice no es que eso es otra trampa por la problemática de de nuestro pasado de nuestras experiencias por eso hay que sentir la diferencia entre un regalo del universo y una creación mental es otro punto aquí la estabilidad está en tu mes ok porque tengo esta carta no está no tiene pero tengo la luna que raro no sé por qué estaba en este juego bueno tienes miedo puede ser que tienes miedo a este regalo pues que te parece demasiado bonito para hacerle real bueno voy a mezclar otra vez pero es un regalo abundante de lo que he visto con el 10 de copa vamos a ver un poco más el desarrollo como yo como yo no creo en las casualidad si estaba la luna a la luna que quería decir algo puede ser también que ese regalo de de la vida lo recibe en un ciclo lunar entonces vea eso puede ser un un momento que para que puedes reconocer 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 ese regalo vamos viergo bueno para ir hacia tu bienestar en tu estabilidad y a recibir realmente lo que merece este regalo tienes que cortar con el pasado por eso sentí sentí que el libro está todavía pegado en algo una ruptura un dolor del pasado y no crees tanto no crees tanto o te hace falta pero al mismo tiempo no crees así que el positivo es que el pasado tiene que llevarlo hacia la luz cuando llega a la luz ese pasado doloroso se va desde se desvanece es por eso que tengo ese pasado en el lado positivo para recibir ese regalo maravilloso porque realmente es maravilloso y hay una aquí lo que siento hay una necesidad de de dejar un una situación o del pasado una relación que tienes desde hace mucho tiempo porque ya no hay amor y hay que aceptar yo no veo que el amor en esta o en esta situación del pasado si es que no había no era el amor para ti no era el amor correspondiente tenía que terminar entonces acépte lo a llevarlo a la luz porque ya está llegando la grasa está llegando tal vez la persona indicada pero está al punto de dejarlo ir pero todavía existe 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 en tu corazón porque lo veo aquí así que siento que hay necesidad de cerrar ese capítulo que casi está porque no lo veo en el negativo entonces está más elevado pero todavía falta que se va totalmente porque aquí está el regalo para ti este mes o estás realmente en una decisión sobre dos personas una persona que conoces hace poco que encontrarás de hace poco o una persona con quien estás ya pero no he visto o que conoces desde hace mucho tiempo entonces te dije que si este es tu caso la nueva persona no hay amor es la persona que ya conoces donde donde hay este regalo entonces si hay una indecisión sobre dos personas ya te indique algo aquí vamos a ver con el wild si tengo algo para los puros solteros bueno los solteros siento que hay un capítulo que se dejarlo ir totalmente que ya casi pero falta para recibir ese regalo pero no estoy tan seguro que es una persona nueva que desconocida totalmente vamos a ver lo que nos dice el wild para tener más informaciones gracias wow el 10 de copa otra vez lo tengo aquí lo tengo con el wild nuevo inicio en el amor wow el 2 de copa vea esta linda carta la unión el amor real con el as de pentáculo nuevo inicio en la materia concretamente con estabilidad con proyección como yo le dije pero si ahí está tiene que curar si tiene que dejar ir es hacer una persona es exceso tienes que dejar ir una persona una de una decepción un dolor una desilusión del pasado y del presente allá hay una decisión que tomar aquí hay que curar para que para que la rueda de la fortuna rija en este regalo de la vida ok porque tú a tú tal vez está nada más sentado en una relación existente donde no estás muy feliz pero ya la tienes tienes tal vez miedo de perder lo que tienes para para no tener nada por ejemplo bueno toma bien esa decisión no reconecta te a lo que es bueno para ti y no porque el equilibrio es lo que te manda este mes así que cuestionate un poco aquí porque el regalo está muy presente voy a ver el chakra para ayudarte en eso libra libra abril 2021 libra cuál es el chakra que puede ayudar a librar este mes abriendo este centro emocional tengo dos el tercer ojo si la intuición abre este mundo invisible no ves con tus ojos lo que se ve pero ves desde adentro de lo que no se ve abre la conciencia porque hay algo oculto que tú vas a descubrir adentro de ti gracias a la gracia al regalo de de la vida ok entonces sigue tu intuición desarrolla eso y el segundo es la confianza y después cuando entiendes eso puedes agarrarte a la tierra tener confianza que es algo concreto que es algo para tu desarrollo en la firmeza en el proyectar en un compromiso en la confianza de tú mismo tienes que agarrar confianza libra este mes lindísima lectura libra me encantó espero que a ti también si es el caso dale like comparte comente suscríbete si no lo has hecho y para una lectura general me puedes conectar con las informaciones que dejo justo abajo del la del vídeo si tengo la fidelidad que sobresalió tenga confianza que el universo te quiere mandar a alguien fiel si es el tormento que tienes en tus experiencias de la infidelidad viene el momento de equilibrio de armonía el regalo con una persona fiel entre paréntesis un abrazo hasta luego chao chao